La actriz mexicana hacía tan solo tres meses que se había comprado un departamento en Acapulco, ciudad que sufrió recientemente las consecuencias del paso del devastador huracán Otis. El reciente paso del huracán Otis, que impactó de lleno a la ciudad costera de Acapulco, dejó al menos 27 muertos y una gran devastación en la zona. Uno de los muchos inmuebles que resultaron afectados por el temporal fue el de la actriz mexicana Ingrid Marx. Marx, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa Univisión como La que no podía amar, Corazón indomable, Que pobres tan ricos y Antes muerta que lichita, entre otras. Hacía tan solo tres meses que se había comprado un departamento en Acapulco. Me lo entregaron hace aproximadamente tres meses. Yo estaba grabando la novela entonces como pude a ratitos iba llevando cosas o compraba muebles y pedía que me los recibieran. Fui digamos el primer fin de semana donde no tenía prácticamente nada y luego dos fines más como para terminar. De arreglar, guardar. Lo acababa de terminar todo, desde el refri hasta la licuadora para que me entiendas, cubiertos nuevo, todo nuevo. Todo lo que gané en la novela lo invertí en ese lugar y se lo llevó el huracán. Contó este jueves la actriz a la periodista Sunny Perlman. Me da muchísimo pesar porque ni siquiera no es como que podemos y no sabemos ni por dónde empezar. Hay tantísimo trabajo y tanta gente afectada que cada quien está resolviendo sus propios problemas y lo entiendo. Expresó Martz, quien supera los dos millones de seguidores en Instagram. Aunque perdió todos los ahorros que tenía y que había invertido en su departamento, la actriz es consciente de que hay millones de personas mucho más afectadas que ella. Pienso en mi departamento y digo no. Hay millones de personas mucho más afectadas que se quedaron sin nada. Vidas que se perdieron y de verdad lo lamento muchísimo, dijo. Martz terminó de grabar recientemente en México como villana la telenovela Vencer la Culpa. El melodrama aterrizará el 13 de noviembre en la programación estelar de Univision en sustitución de Eternamente Amándonos, que ya se encuentra en sus últimos capítulos. ¡Gracias!